Quiero pedirte si podés hacer una evaluación de cómo está la situación del campo y qué proyectos tienen para este año con el IPCBA. Bueno, nosotros estamos trabajando y el día 29 está la asamblea y por esas cosas de la rotación le toca a CRA. Yo soy consejero de CRA, así que voy a tener el honor y la alegría y la satisfacción de asumir como presidente del instituto. Los proyectos harán trabajar fuertemente en lograr mayor apertura de mercados. Si bien hay muchos mercados abiertos, hoy tuvimos la posibilidad de hablar con gente de Emiratos Árabes y de Arabia Saudita. Se han quedado muy conformes, tal es así que la gente de Relaciones Exteriores nos pedían que termináramos y digo yo, yo termino cuando quieran. El problema es la gente esta que estaba entusiasmada hablando y quedamos en hacer un intercambio previo porque la feria de Goldfoot en Dubái fue un real éxito, fue la primera vez que tuvo tanta cantidad de gente. Diez empresas argentinas estuvieron ahí y bueno, hubo muchísimo movimiento. Así que las expectativas son buenas mirando hacia Asia y bueno, trabajaremos en crear nuevos elementos atractivos para el consumo interno. El consumo interno es el 70-75% de la venta de carne anual y el otro 25% tenemos participación de China en un 75% y el resto está entre Israel, Alemania, Chile, Holanda. Pero bueno, la realidad es que vamos a poner todo el esfuerzo posible para que el instituto siga creciendo como lo está haciendo. Respecto a las actividades que hacemos, tengo la idea de hacer algunos seminarios que no se hicieron este año. Hemos estado hablando con los chicos que trabajan en el instituto de generar nuevas acciones, así que veremos. A partir de abril empezaremos a trabajar cosas nuevas y algunas que ya están en funcionamiento. Tenemos un proyecto que quedó sobre fin de año, que es un concurso de las escuelas sobre el tema de la carne. Así que espero que pueda realizar una buena gestión. ¿Cuál es el primer encuentro que va a estar realizando el IPCDA? Todavía no sabemos. Tengo que... Recién en abril empezamos. Pero estemos que tenemos la primera acción fuerte, es la Cial China en mayo, que vuelve después de tres años. Ustedes saben que China estuvo cerrada para adentro y cerrada para afuera. Bueno, ya hay 26, 27 empresas anotadas para ir a China. Y eso es una movilización importante, ya que se genera mover todo esto, un stand, el stand más grande que hizo el instituto, va a ser un stand de 1.100 metros. Así que, bueno, esta es la primera actividad fuerte que tenemos. Y ha terminado Google Food también con 10 empresas participantes y con muy buen suceso, fundamentalmente, mirando hacia Asia. Y con respecto a la Expo Agro, ¿qué evaluación tenés de estos primeros dos días? Veo... Nos tocó unos días de calor bastante grandes, pero se ve que hay entusiasmo en la gente, lamentablemente. Lamentablemente, la seca ha causado destrozos en los cultivos, ya sea de la fina, ahora también de la gruesa. No sé cómo estará el tema de venta de maquinaria y eso. Pero se ve mucha gente y queremos ver cómo da el resultado final. Expectativas hay porque hay gente de mucha. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. No, desde ya muchas gracias a ustedes por difundir y a sus órdenes para lo que necesiten.